Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien Espero que estén muy bien Bueno, vamos a retomar otra vez lo que vienen siendo logotipos Vamos a irlo combinando con las clases de ilustración ¿Va qué va? Vamos a continuar con los logotipos Y vamos a ver cómo se manejan las empresas Algunos conceptos que vamos a ir viendo ¿Ok? Bien, entonces parte de lo que ya habíamos visto Era la palabra logo ¿Se acuerdan que significaba el logo solito? El logo es la imagen Que va a representar Visualmente A la empresa La palabra tipo Viene de Tipografía Que es el tipo Letra Ya unidos, ahí viene la palabra logotipo Entonces, logotipo Entonces, logotipo Ya es ahora sí La representación De la empresa Ya completa Después de esto Viene el nombre Corporativo El nombre corporativo El nombre corporativo Es el nombre completo Que tiene la empresa Y que está dado de alta Ante Las autoridades Nombre completo Y oficial Ante las autoridades Y tenemos el nombre Comunicativo Que es el nombre Corto Y comercial Cómo se conoce A la empresa Ok, veamos un ejemplo Vamos a empezar Con la empresa Nike O Nike Logo ¿Cuál sería el logo De Nike? Ese lo dibujé No me metan derechos De copia Ni demandas intelectuales Entonces El logo De Nike Viene siendo Solamente Su símbolo Ajá Su logotipo Ya completo Pues vendría siendo Este mismo Y abajo Y abajo Con mayúsculas La palabra Nike Su nombre Comunicativo Comunicativo Vendría siendo Solo la palabra Nike O Nike Su nombre Corporativo Vendría siendo No me lo sé Pero me lo voy a inventar Nike Corp Ese sería Ese sería El nombre que está registrado Ante la ley Vamos a cambiar Vamos a cambiar de aquí Se ve muy feo Compra Us Us Entonces El logo Siendo Simplemente El símbolo Que se va a utilizar Cuando es el logotipo Completo Se combina La imagen Y un texto corto O el texto O el tipo de letra Que va a llevar Y siempre debe ser El mismo tipo de letra El nombre comunicativo Como lo pronunciamos Nosotros Nike Es el nombre Corto Con el que se va a llamar Y este es el nombre Por el cual salen Las facturas Los cheques Y que está dado de alta Ante la empresa Ok Bien Ustedes me van a Abrir En una presentación El apunte De hoy Este mismo ejemplo Ajá El apunte En una Diapositiva Debe llevar Su portada El apunte El ejemplo Cada viñeta Es una diapositiva ¿Vale? Y después Le van a hacer El ejemplo De Coca-Cola El de Versalles El de Sabritas El de Bimbo Va a llevar Un fondo Transición Transición Diferente En cada diapositiva Y animación Solo En el logo Logotipo Y logotipo Y me lo envían Por correo Ok chicos Nos vemos A la próxima Excelente tarde Ok Ok Ok